Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de la noticia. En las calles de Venezuela en plena cuarentena, caos por la falta de combustible para abastecer de gasolina en forma medida en carabobo y falcón. Imágenes en redes sociales mostraron las filas de kilómetros, dos de los principales estados petroleros del país. Pesadilla casi que perfecta en Venezuela si están asfixiando sin gasolina. Sanciones económicas con desplome de los precios del petróleo y una emergencia de salud que encontró el país petrolero con su economía boribunda. Antes de continuar con toda esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia relevante. Los invito a quedarse hasta el final de este video. Vamos a continuar. Vamos a entrar en un fuerte caos. Si esto se agrava, una médica que se trasnochó con más de 100 automovilistas pronosticó Neila López ante una de las pocas estaciones de servicios que están tanqueando en Caracas. La fila era kilométrica. La mañana del miércoles y los 38.000 litros de gasolina disponibles en unas tres horas se vendieron de forma racionada a militares, policías, personas que cumplen su ocupación y doctores esenciales en la cuarentena nacional impuesta desde el 17 de marzo para frenar el avance del corona. Carabobo, en Valencia, este martes, una estación de servicio se convirtió en un aventurado ambiente por la extensión del corona debido a que cientos de motociclistas se agruparon violando el confinamiento en un estado en el que operan una de las primordiales refinerías del país caribeño para intentar abastecerse de gasolina. Dieron cuenta de lo ocurrido, videos en redes sociales en plena autopista, cuando centenares de venezolanos en regional del centro provocaron demoras en el tránsito para que los conductores de vehículos y camiones pudieran circular porque dejaron solo un carril libre. Parte del complejo refinador de Humay, igualmente pudieron observarse escenas idénticas en el estado de Falcón, el suministro de gasolina a más de la mitad del país, que junto a Carabobo son la columna vertebral. Aunque es inusual que la gasolina falte en Caracas, el desabastecimiento no es nuevo para los venezolanos, que sufren un colapso económico donde escasea desde hace años, a diferencia del interior del país. El régimen de Nicolás Maduro le atribuye al agravamiento de sanciones impuestas por los Estados Unidos, plan especial contra el desabastecimiento e implemento el 3 de abril. Estamos trabajando todos los días para aliviarlo. Lo vamos a ir resolviendo, afirmó Maduro el pasado sábado por la televisora ministerial. Reportó la estatal PDVSA en febrero a la OEP la producción de crudo de Venezuela fue de 866 mil barriles por día, una caída importante frente a los 3,3 millones declarados en 2008, dijo el economista Rafael Quiros al portal de Noticias al Día. Y de seis refinerías, solo dos están operando solo a un 6% de su capacidad. Quiros estimó que la demanda de gasolina es de unos 136 mil barriles diarios y por ello Venezuela debe importar para salvar la brecha. La capacidad actual de refinación es uno de los 56 mil barriles. Esto sería perfecto como una tormenta perfecta. A más de la mitad, en seis años, Venezuela, con una economía reducida, necesita dinero, en su gran mayoría que proviene del petróleo, para importar gasolina. Precisa proveedores, pero también impuestas por Washington a Caracas por considerar fraudulenta la reelección de Maduro que se ven a expuestos a sanciones a quien tilda de dictadura. Poco después de que Rosneft, Tradeint y TNK Tradeint, la gasolina empezó a escasear en Caracas por facilitar negocios petroleros de Venezuela, filiales de las empresas rusas Rosneft fueran sancionadas. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto, para estar bien informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Compartir a través de redes sociales también es válido para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. La Casa Blanca confirma que Maduro quiere una negociación confidencial con Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela. Así lo confirmó Michael Cossack, del Departamento de Estado, el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Como presidente interino, apoyamos a Juan Guaidó, así destacó. Michael Cossack, el subsecretario de la Oficina de los Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró hoy martes que Nicolás Maduro quiere con la Casa Blanca una negociación que nadie sepa sobre el futuro de Venezuela. Pero antes de continuar con toda esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video, argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia importante. ¿Nicolás Maduro quiere un negocio secreto con el gobierno de los Estados Unidos? ¿O sea que los Estados Unidos está negociando con Maduro? No. Ha escrito Cossack en su cuenta oficial de Twitter, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino. En el marco para la transición democrática en Venezuela, Cossack aprovechó para insistir que propone la Casa Blanca, que consiste en que tanto Guaidó como Maduro se aparten en el lapso de seis meses a un año, para conformar un gobierno interino que guíe al país hacia unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres. La guía de camino de los Estados Unidos propone a dichas elecciones que ambos puedan presentarse. Mike Pompeo, si bien el secretario de Estado, se ha demostrado seguro no volverá a gobernar Maduro porque Juan Guaidó es el político más famoso de Venezuela. Eso es lo que opina. El plan de los estadounidenses es recoger en realidad la misma propuesta que la cúpula opositora hizo con el régimen de Maduro que es celebrado el año pasado entre Oslo y Barbados durante el último diálogo político de Venezuela. Si bien ha vuelto a ofrecer un diálogo con toda la oposición, Maduro ya ha rechazado la idea de Washington, mayoritaria de Guaidó y la minoritaria con la que ya dialoga para pactar soluciones ante el problema de salud. Volver a la mesa de negociaciones, Guaidó, que se ha negado, ha subrayado que el objetivo de la Casa Blanca no se dirige enfocadamente a Maduro, buscando así fisuras internas también al conjunto del chavismo. Estados Unidos ha imputado a Maduro al mismo tiempo y otros 14 chavistas por su presunta conspiración con las FARC, la exguerrilla colombiana, para inundar durante las últimas décadas de coca la potencia norteamericana. Su acometida judicial y diplomática de la Casa Blanca es reactivada para propiciar en un momento especialmente delicado para Venezuela la salida de Maduro de Miraflores en el país por la dificultad humanitaria que arrastra desde hace años. Según declaración de la oposición, el brote podría provocar una desgracia. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto y para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerde también compartir este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Deja tu comentario y tu me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Juan Guaidó advirtió a Nicolás Maduro, vamos a escalar para lograr la libertad a donde sea necesario. Descartó un nuevo diálogo con el régimen chavista, el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y dijo que lo que está en marcha con los aliados internacionales es una estrategia general articulada de la oposición venezolana. Advirtió al régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, de que tras la decisión de Estados Unidos de imputar al dictador venezolano, vienen más medidas contra la dictadura y a otros dirigentes chavistas por narcotráfico. Guaidó explicó en una entrevista concedida al portal de noticias al día de que la oposición venezolana, que está en marcha una estrategia general articulada con los aliados internacionales. En esta parte, los objetivos se han priorizado que generan gobernabilidad y estabilidad. El titular de la Asamblea Nacional indicó que una transición ordenada para una transición democrática en Venezuela, tales como la hoja de guía propuesta por los Estados Unidos. Guaidó insistió a este respecto en que es la misma propuesta durante el proceso de Oslo y Barbados de 2019, que la delegación opositora planteó al chavismo, que guía al país hacia unas elecciones creíbles que consiste en que tanto Maduro como él se aparten para dar un paso a un gobierno de transición. Si bien Juan Guaidó subrayó que Maduro ya ha rechazado tajantemente la idea estadounidense, ya hemos quemado la etapa de apelar a la buena fe de la dictadura, incluso dentro del chavismo, explicando que se dirigen a un sector más amplio. Esta es una apelación a las capacidades del mundo y del pueblo, confirmó. Así son las cosas. Recargó que para lograr la libertad de nuestro país vamos a escalar a donde sea necesario. Sin antecedentes, que nos coloca a la vera de un desastre no imaginada. Venezuela ya está pagando un costo social altísimo, dijo enfatizando que todas las opciones tienen que contemplarse. Reafirmó, no estamos jugando. En respuesta a la vía planteada por algunos opositores, Guaidó descartó, sin embargo, un nuevo diálogo con el régimen, entre ellos Enrique Capriles. Es una confusión de arranque, en su opinión, porque supone hacer de un favor a la dictadura, al equiparar su responsabilidad y carga con el gobierno encargado. Son 20 años de abusos, corrupción, persecuciones. Así destacó. Como presidente encargado, interrogado sobre el balance que hace de su primer año se mostró satisfecho, logró acorralar a la dictadura, porque ha recabado apoyos fundamentales dentro y fuera del país. Dijo, se declaró insatisfecho que no ha conseguido echar a Maduro de la presidencia. Se ha prolongado el sufrimiento de nuestra gente y no hemos concretado el esfuerzo, lamentó Juan Guaidó. Déjeme saber usted qué opina de esta información. Lo invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Muy importante suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden compartir a través de redes sociales para hacer viral esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Según embajador venezolano en Estados Unidos, la cabeza de Maduro se encuentra en discusión en la casa de Miraflores. Carlos Bechio, el embajador de Juan Guaidó del gobierno interino en los Estados Unidos, confirmó que la cabeza de Nicolás Maduro, el usurpador en Miraflores, se encuentra en discusión, sede del dirigente venezolano. Antes de continuar, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. En Miraflores, la cabeza de Maduro está en plena discusión. ¿O la van a negociar a él o negocia su salida? Bechio dijo con contundencia sobre el futuro del venezolano dictador por las presiones crecientes, condicionando que la administración de Donald Trump ejerce sobre su régimen. El embajador explicó en entrevista con Noticias al Día que esto va en serio. Va a haber una transición en Venezuela. Su seguridad y contundencia se fundamentan en las recientes disposiciones de la Casa Blanca al régimen chavista que acorralan cada vez más. Primero fue la acusación del Consejo de Justicia norteamericano contra miembros de la cúpula del poder y contra Maduro por tráfico. Asimismo, como la oferta de una recompensa millonaria a quien proporciona aclaración que conduzca a la captura del ilegítimo mandatario Maduro. Con la especificación de acabar el tráfico de estupefacientes, después vino enradicado del mayor despliegue ofensivo antil estupefacientes en el área, el cual supuso el desplazamiento de aviones y buques cerca de las costas de Venezuela. Según Bello, todo ello tiene preocupado al régimen y es quebrajado. En plena discusión en Miraflores, estoy convencido de que está hoy la cabeza de Maduro y está también en todo el círculo cercano y también en algunos actores militares y en otros actores civiles, indicó el embajador a Noticias al día, a la vez que estimó que Maduro, ni en su propia sombra, ya no debe estar confiando. Para acorralar al dictador sudamericano, pese a todas sus medidas, adelantó Estados Unidos que haría concesiones e indultaría a otros culpables y a Maduro. Siempre que acepten, sigan el plan de transición y salir del poder dispuesto por la Casa Blanca y respaldado por varios países, así como por el europeo bloque comunitario. Recuerden compartir esta información a través de redes sociales. Es muy importante que toda esta noticia la sepa el mundo. A través de Facebook, a través de Twitter, a través de grupos de WhatsApp, se les agradece. Vamos a continuar. Un consejo de Estado pluripartidista en Venezuela. Dicho plan supone la instauración del cual no formarían parte ni Guaidó ni Maduro por otra figura ajena a ambos. El consejo estaría presidido en las elecciones prontas que se realizarían de materializarse la transición. No podrían contender a la presidencia. Nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar su comentario y su me gusta en este video. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Este es pueblo San Felipe de Venezuela, dominado por los narcos del cartel de Sinaloa. ha conseguido tanto poder que ha dominado pueblos de otros países, el cartel de Sinaloa, como sucede en San Felipe, Venezuela. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video. Y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Y vamos a continuar con esta importante noticia. Se han convertido en organizaciones homicidas realmente poderosas carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa. No solo en México, teniendo influencias, sino en otros países como Venezuela o Estados Unidos. Desde el arresto del Chapo Guzmán, mucho ha cambiado el cartel de Sinaloa. Este cartel ha logrado conquistar municipios de otros países como San Felipe en Venezuela, pues bajó el liderazgo del Mayo Zambada. Reveló que el cartel de Sinaloa, un informe de noticias al día, ya se ha apoderado de este pequeño pueblo, el cual es un punto importante de México hacia Sudamérica, para el tráfico de cocaína. San Felipe, el pueblo de Venezuela, ha cediado por el cartel de Sinaloa. En el pueblo de Machiques, de Perija, en San Felipe, operan los métodos principales del cartel de Sinaloa, donde participa un grupo especializado bajo el mando del Mayo Zambada. Existen pistas secretas de aterrizaje en este pueblo, donde llegan con las cargas de coca en las aeronaves del cartel de Sinaloa para su distribución en América del Sur. Venezuela, este pueblo ha sido devastado por la inseguridad y crueldad. Tras la presencia del cartel de Sinaloa en San Felipe, donde todos los días patrullan comandos dotados con narco, canciones y pillos. El nuevo Sinaloa de San Felipe, en Venezuela, cabe destacar que tras la gran impresión que el cartel de Sinaloa ha generado en este pueblo, pues todo el mundo ya sabe que es el centro de operaciones del cartel, ya conocido como el nuevo Sinaloa. Todo esto va de acuerdo con informes de noticias al día. Por otro lado, con el consentimiento de Nicolás Maduro, el cartel de Sinaloa opera libremente, esto tras la declaración de Pablo Guanipa, vicepresidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Aunque también viven asediados por la policía, asimismo los habitantes reciben hasta 60 mil dólares si se dejan incriminar por tráfico de coca por haber permitido que les cobra cuotas por la construcción de pistas de aterrizajes para el cartel de Sinaloa, con información de narco en México. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto y para estar conectados de lo que pasa a última hora. Recuerde compartir a través de redes sociales, es muy importante que esta información la sepa el mundo. Deje su comentario y su me gusta. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.